Atención. Se prohíbe escuchar música. Queda prohibido fumar. Tápate. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Traedla. Sé que tienes mucho miedo. Yo también lo tengo. ¿Y cómo quieres que venda el pescado? ¿Cómo le echo agua si me tengo que poner guantes? ¡Basta ya! ¿Venís a cortar manos? Adelante, aquí hay dos. Nos obligan a llevar pelo. ¡No me voy a calmar! Oye, ¿este balón es tuyo? Te juro que no. Que se cubra la cabeza es indecente. Si le molesta, no debería mirarme. Un hombre que hace daño a una mujer es impío. Ayer os sorprendieron en una habitación tocando música. ¿Sabéis que está prohibido? Pon fin a esto. Haces daño a los musulmanes y al islam. Es la lliga. Lo mejor es que vayas a hablar con él, pero creo que no deberías ir armado. Que sea lo que Allah quiera que sea. Pero todo esto tiene que parar. ¡Papá! Él no es un guerrero. No lucha con armas. Los guerreros siempre mueren jóvenes. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde la piedad? ¿Dónde está Allah en lo que hacéis?